UN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.. Christian Crisostro Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Ella es calladita, pero por si se es bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es cairajita Pero por si sea bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó No quiere novio, quiere vacilar jamás No queda nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar jamás No queda nadie que le esté diciendo nada Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Es por dejar la encuradura, una soltura en esa simpura y sube la temperatura, bailando en su nota, chequea como se agota, agota, agota el maquiabélico. Es por dejar la encuradura, una soltura en esa simpura y sube la temperatura, pesa hasta el volo, está en la guía, su piel encendía, hasta que ven flotar y bajen por la mía. Pésate, picheo, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú quédas rico, como a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas. Es por dejar la cabeza, picheo, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú quédas rico, como a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien. Cristian Crisóstomo Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la boca que mueve mi sentido, por eso te quiero. Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Con tus ojos me muero, haría la vuelta al mundo entero, eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte. Como yo prefiero tu sueño, como yo prefiero tu sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte. La guitarra me da un sonido así, seguido por el bajo, de mi barrunto yo vengo directo aquí. ¿Para qué? Para asegurarte que el Perú tiene bomba para brincar, porque el Perú tiene bomba para brincar, el Ibaruto tiene bomba para pegar, el Ibaruto tiene bomba para pegar, el Ibaruto tiene bomba para pegar. ¿Dónde está la mujer soltera? 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 Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ella está soltera, con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera, con sus amigas revuelta. Papá a la disco ya nadie le ríe. Bateria, yeah, yeah, yeah. Lunai, D-Y, Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo Nino, D-Y, ay, ay. Dímelo Pina. Lunai, ay, ay, ay. Estamos claros de que eres mejor de todos los tiempos. D-Y. Esa es la noche como cano. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Cristian Crisóstomo. Marihuana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marihuana. 1, 2, 3, 4. Mezando mi papo por encima de los gatos. 1, 2, 3, 4. Salta para el saludo. 1, 2, 3, 4. Mezando la papa por encima de los gatos. 1, 2, 3, 4. Salta para mi. 5, 2, 3, 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!